El Día Mundial de... Considerando, amigos, que ayer fue el Día Mundial de la Nieve, pues sería bueno que nos enviaréis las fotos de nieve del fin de semana, si es que se han producido, que espero que sí. Se han producido. Se han producido, bueno, pero espero que sí. Entonces, si habéis ido a la nieve, si el equipo... ¿El equipo fue a la nieve? El equipo fue a la nieve y disfrutó de la nieve. Qué callado se lo tenía el equipo. Sí, y disfrutó del buen tiempo del fin de semana. Yo también fui a la nieve, con Ricou. Ah, mira, Ricou y Angie fueron... Sí, mira, aquí estamos. A Baqueira. Pero había nieve. Hombre, claro que había nieve. ¡Hombre! ¡Hasta la zona! Anda, que la disfrutamos. Ricou y Angie, a Baqueira. Sí. Y el equipo comandado por Mar Redondo... Andorra nos fuimos. Andorra. ¿Quiénes... ¿Quiénes hemos encontrado a Rocío? Mira, aquí vemos a Rocío cómo bajaba la pista negra, que la llevamos ahí a traición. La pista negra... Me engañaron, me engañaron y caí, pues como era evidente. Pues así quedé. Pintaba, pintaba muy negra ya. Bien, de todos los presentes, bueno, a ver, los de Baqueira ya son expertos, tanto Angie como Ricou ya podrían, en fin, competir a nivel incluso olímpico. Sí, 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 sí. Sí. ¡Hombre! Pero del equipo, ¿qué tal se maneja Llobet? Llobet. Es un crack. Es un crack. Ahí donde está Llobet, baja las pistas, vamos. ¡Hombre! Hombre, la foto que ha subido, que parece una revista de estas de deportes y nieve, con la nieve ahí saltando de los esquís, digo, Dios mío, ¿quién se la ha hecho? Perdona, ¿cuántas tomas? Unas, las cinco de remontas. ¿Tienes el patoso, patosa? No, no, bueno, Rocío... ¡Oh! Tío, robo la nieve más de una vez. A ver, sí, pero si no fuera por la caída de Rocío, ¿qué soso quedaría este reportaje? Claro, tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Al menos ella se atrevió. Como a Mela. ¿Y por qué no fue a Mela? Si no, vaya tándem. Sí, sí, nos hubiéramos juntado los dos y hubiéramos... Curiosamente se olvidaron de citarle. Vámonos, amigos, con las imágenes de nieve, si queréis compartirlas con nosotros o con el Blue Monday, con estas buenas propuestas para el día de hoy para intentar solucionar esta posible tristeza. Y ahora los vídeos vitales. ¡Gracias!